Suele ser una ciudad tranquila Se llena el plato Y aún hay cola ¡Un coche! Un coche, a ver si puedo petarlo Corre, 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 corre ¿Cuántos son? ¿Uno? ¡Dos! ¡Qué bueno soy! ¿Cuántos son? ¿Cuántos son? ¿Uno? ¡Dos! ¡Talos! ¡Tú mismo! ¡Me salió! ¡Oh, shit! ¡Oh, shit! ¡Oh, shit! ¡Me matan! ¡Hijo puta! ¿Dónde está? Vale, ahí hay uno No sabes lo que has hecho, machiño Como me dé pa' curarme Estás jodido O sea, que era un grupo de tres ¿Y aún andáis así, escondiéndoos? ¿Qué? ¡Hijo de niñón! ¡Hijo de niñón! ¡Hijo de p***! ¡Ah, toma por culo! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Qué buena, chaval! ¡Arpe! ¡Yay! ¡Mate a tres players! ¡Estoy cargadísimo! ¡Ja, ja! ¡No sé qué hacer! ¡No sé qué me puedo llevar de aquí! ¡No me sale el link que mandaste! ¡Pah, putada! ¡No le he hecho un ojo! ¡Eh! ¡Hijo de p***! ¡Venga, caete! ¡Eh, eh, eh, eh! ¡No me jodas! ¡Qué susto! ¡Pero es que se revivía! ¡Uh! ¡No! 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 ¡Hijo de p***! ¡No! ¡Mierda! ¡Eh! ¡El arma no la tengo! ¡El arma no la tengo! ¡No! 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 ¡Mierda! ¡Me cerré yo mismo! ¡No! ¡Dios! ¡No! ¡Me voy a morir contra dos putos zombies de mierda! ¡Mierda! ¡No! ¡Buah! ¡Me morí! ¡Boo! ¡Muy buena! ¡Muy buena! ¡Muy buena! ¡Era mucho ya! ¡Era mucho! ¡Dios! ¡Qué suerte tuvo ese pibe!